Muy buenas tardes, soy Traction y estamos de vuelta en la serie Estelarix con Utopía. Estamos hablando del tema este que es súper épico, que sin duda es el tema principal de Utopía. ¡Dios! Súper épico y estaba escuchándolo tranquilamente antes de empezar a grabar. He hecho una pequeña pausa desde ayer porque me metí un vicio de grabar capítulos de Utopía. Y al final estaba un poco reventado y grabé los dos primeros del EU4 y igual se me ha notado. Utopía, así que lo siento por la gente que se haya podido ver molesta. Pero bueno, estamos colonizando aquí Zatmac Famous. Estará en 20 meses en principio. Y mirad la cantidad de unidad que tenemos, que hayamos 32, una salvajada, ¿no? Casi tanta como investigación y tal, que nos vamos a tener que poner un poquito las pilas en ese aspecto. Pero bueno, estamos aquí haciendo cosillas. Y por lo que veo, tenemos que hacer más naves y tenemos que hacer algo más de edificios, eso está claro. En este caso aquí podríamos hacer, de hecho, unos de recolección. Vamos a hacerlos, vamos a centrarnos en esto ahora. Y a ver qué más se termina de hacérselo de Zatmac porque de energía en principio vamos bien. Mira, aquí podemos hacer otra central, por ejemplo. Sí, porque esto es una planta de energía además, esto nos dará más minerales en sí. ¿Y cuánto nos pide ahora sobre una tradición? 1.400, hombre, no está mal. 13 meses, tenemos otra. Quizá no elegí muy bien esta tradición, o sea, debería haber pillado otra, pero tampoco está mal. Quiero decir, esta de aquí. Los edificios principales ahora producen más unidad, en teoría para rusearla, porque yo supongo que cada vez va a ir costando más y más. Aquí hay un mogollón de minerales, pero el problema es que no sé si tendremos la energía suficiente para mantenerlos. Y esto que encima nos lo quitaron, desde luego la prioridad ahora es construir un buen ejército para poder invadir a esta gente. Que le tengo bastantes ganas. A ver, científica, ¿a ti qué te pasa? He terminado con el Bauterman, entonces... Aquí. Ya tenemos las cordemanas del sistema natural de los Bauterman. Vale, está aquí, pero ¿qué tengo que hacer? Si no hay nada. No hay nada. ¿Me está timando? Oh, me estoy confundiendo. No, es esto, tío. Sí, está aquí, tío. Pero no me deja hacer nada, se ha bugueado. Vale, ¿y qué pretenden que hagamos? He mirado una expedición antes de que alguien descubra sus secretos, pero si ya hemos investigado aquí todo. No puedo hacer nada. Igual es que ya los han descubierto estos. No, desde luego aquí no puedo hacer nada más. Wow. Pues no sé qué pretende que hagamos, vamos. Voy a ponerlo a explorar automáticamente, si no. Es que no puedo hacer nada, me está dando rabia. O sea, en fin. Bueno, estos tíos nos dejan pasar. Vamos a intentar negociar con ellos un poquito, ¿no? Trato comercial. Y no, tampoco me interesa. Ofrecer tratados de inmigración. Factor una agresión, ¿no? Todo es relativo. Vale, hemos establecido comunicaciones con una tribu mercante de Mutagame, se llaman. Bueno, pues muy bienvenidos a nuestro mundo. Vale, vamos a construir esto aquí. Que no lo he hecho al final. Y eso me gustaría ir más sobrado de energía, la verdad. Aquí hay una nave científica, perdón. Quiero seleccionar solo a este. Vamos. Fuera. Nave de construcción. Vale, pero ¿dónde está? Aquí, vale. Pues construye estas cosas. Vale, ¿y aquí qué nos queda? Aquí nada de construir, ¿no? Aquí nos queda algo de científico. Que podemos cogerlo. Aquí podemos... Sí. Vamos a construir aquí. Laboratorios de física. Vale. Otra anomalía. Perfecto. Y no tenemos ninguna misión, ¿no? Es que esto está bugueado, tío. No entiendo por qué ha pasado esto. Pero bueno. Y aquí conseguiremos el garantio este de una vez. Que tengo ganas también. De todos modos, tenemos que ahorrar influencia. Así podemos colonizar más adelante. Vamos a hacer un par de naves. Porque aquí creo que no podemos construir nada. Más granjas. Bueno, esto será cuestión de que vaya subiendo la tecnología. Ya sabéis. Viene en Sicilio. Vale. Vale. Pues quizá incluso deberíamos intentar subir el puerto espacial de nivel. Mira, con esto descubriremos nuevos recursos. Jolín, es que necesitamos más puntos de investigación. Hay que tardar muchísimo en sacarse las tecnologías. Y creo... Ya hazme loco que no debería tardar tanto. Ahí. No quiero esto, tío. A ver. Me estoy poniendo nervioso. Vamos a ver. Ayúd. Constrúyeme dos destructores. Vale. Más cosillas. Vale. Están construyendo las naves. Quizá podríamos hacer otra nave de investigación. Por aquello de... Terminar... O sea, explorar todo más rápido. Pero tampoco sé hasta qué punto... Nivel de información medio. Pero es que si esto está dentro de un imperio... Le tengo que pedir acceso... De algún modo. Tras fronteras. Firmar protectorado o no. Fratero de trato comercial. Acuerdo de investigación. Información. Cartas estelares. Ellos quieren. Pero yo le quiero exigir algo. ¿Con esto estarán de acuerdo ellos? No. Obviamente no vamos a transferir un sistema. Transfiere cartas detalladas. Vamos a intentar hacer el acuerdo de investigación a ver. ¿Y han respondido o...? ¿O me han dicho que no? No entiendo. Mente colmena menos 30. Me han dicho que no, quizá. ¿Qué puede hacer el imperio por ti? Ah, estás opresando la oferta. Vale, vale, vale. Bien. Ok. Pues ahora sí dicen que sí, ¿no? Oferta de trato comercial. Bonito regalo. Pero... Ellos también, ¿no? Hacen un acuerdo de investigación. Ofrecer trato comercial. No, pero yo quiero algo mutuo, ¿no? Claro, pero yo quiero que ellos me den algo también. Creo que les acabo de dar el acuerdo de investigación de gratis. Ah, demandas aquí. No lo había visto. Menos mil, tío. Vale, y ahora yo no puedo comerciar esto, entonces. Son cautelosos. Pues le he regalado el acuerdo de investigación. Vaya jeta. En fin. Armateriales supersólidos. Instalación de ingeniería 2. Plante de energía de vetario. Vamos a pillar esto, ¿no? Ya que se hace rapidito y tal. Vale, y efectivamente vamos a tratar de construir algún... Puesto de... De investigación más, que creo que tenemos pocos. Y, de comida, vamos bien, ¿no? Pero si pudiéramos evitar... Que se gastara... Vale, investigala. Es que son dos de comida, tampoco quiero perderlo. Aquí podremos hacer algo de energía. A ver, tradición. Podemos coger esta. Es que esta me parece bastante torpe, tío. Y este el mantenimiento nos vendría bien para ganar influencia. De aquí las colonias se hacen más rápido y la población crece más rápido. Ah, y con esto se encarecen menos las tradiciones. Serán un 33% más baratas. Pues vamos a cogerla, ¿no? Total, hay que pillar todo igualmente. O sea, ahora la siguiente nos costaría. No lo podemos ver, pero esto es 1453. Y esto será 1376. Es incluso más barata. Mira, por las colonias se encarece. Vale, entonces... Aquí un planeta... O sea, un imperio que nos expande... Tiene más barato el avance de unidad, ¿no? Entiendo, entonces... Mejoramos el edificio principal, ¿verdad? Si es una capital planetaria. Vale. A ver. Vale. Se construyen más rápido las colonias. Laboratorio de física 2. Esto lo quiero muy fuerte. Pero esto puede estar muy bien también. Vamos a darle. 44 meses, tío. Es una burrada. Vamos a hacer estas cosillas también. Han terminado las zonas de construcción, todavía no. A ver si terminan pronto. Y vamos a intentar hacer algunos laboratorios y alguna cosilla por allí. Vale. Aquí ha terminado. Podemos hacer uno de minerales. Y aquí, porque no lo habíamos investigado, vamos a traer aquí a nuestra flota. Ay, no, estamos pasando el límite, ¿en serio? Voy a mejorarlas. Vamos a hacerlo. Y esto que se construya. Vale. Digo, porque igual alguno de estos planetas tiene cosillas interesantes. Esto tampoco lo hemos investigado. Sí, ¿no? En teoría. Ahora, aquí tenemos 1400, tío. Pero es que no sé si podríamos con estos 2000 ya. Ni con estos ni de broma. Vamos aquí. ¿En serio? Cruza aquí primero, ¿no? Vale. Se ha establecido la colonia. Vale. Tenemos que poner un sector nuevo. Sectores. Crear nuevo sector. Hombre, podría meterlo en este sector, ¿no? No, pero de momento no lo vamos a hacer. Venga. Algo así. Por tenerlo más gestionado, de momento. Pero vamos, que todo esto tendría que estar dentro del mismo sector, más o menos. Espero. Uno con 4K. Y estos de aquí eran 2000. Entonces, yo no sé si podemos con ellos. Es que tienen cruceros, ¿eh? Tienen dos cruceros. Yo todavía no tengo. No vamos a liarla de momento. Vamos a ir a lo seguro que es a limpiar esto de aquí. Pero yo no entiendo por qué no cruzan más naturalmente las naves. De un lado a otro. Vale, termina aquí la construcción. Vamos a decirle que se mejore. Aquí hay cosas que construir también, claro. Aquí creo que quiero hacer todo. Vamos a darle. ¿Qué pasa? ¿Desempleo en Andrómeda? Esto no tiene nada que hacer. Pues mira, te lo soluciono rápido. ¿Quién más? Aquí plantas de energía. Si no, porque granja ya tenemos. ¿Qué más? Todo esto se puede despejar. Ojo, pero es súper caro. Ahora lo haremos. Y aquí construiremos otro laboratorio probablemente. Sí, Andrómeda hay que limpiar ahí. Vale, aquí ha terminado la construcción. Aquí podemos construir algo. Claro, es que cruceros todavía no tenemos. Y aún tardaremos en tener, supongo. Esto lo quiero construir también. Es que dice que todo es equivalente, pero nunca te puedes fiar. Mira, cuando tengamos cruceros seguramente ataquemos ya. Es que también tendríamos que tener ejército, eh. Y el ejército me falta. Aquí están. Necesito una nave científica por aquí, eh. Creo que todas están bastante lejos. Mira, esta se puede venir. ¿Por qué no puede? ¿No hay ruta que le lleve a este sistema? ¿A este? Si yo lo que quiero es que llegues hasta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te vas a mejorar. Es que yo creo que son esas cosas, ¿eh? Si es necesario. Una nube vacío, tío. Claro, esto es un crucero. Vale. Plante de energía de militario. Estas serán muy buenas. Mira, aquí estaría ya el 4. Pero esto va a tardar muchísimo, ¿no? Bueno, 37 meses no es tanto. Es bastante, pero no es una burrada. Y si nos intentamos jugar... Aquí. Lo que pasa es que es tan grande la posibilidad de perderla. Y de liarla. Que no sé yo. ¿Qué tal van estos planetas? A ver. Bueno. Me gustaría que fuera más productivo, la verdad. Pero creo que le escogemos bastantes recursos. Así que tampoco pasa nada. Quiero decir, es entendible. Quizá debería poner gobernadores en los sectores. Puedo poner dos más, así que vamos a darle. Y en este caso, enviar minerales no. Aquí. Centro en agricultura. Mete equilibrada. Mete en la industria o mete investigación. Vamos a dejarlos equilibrados, de momento. Este hombre aquí. Vamos a dejarlos en medio, los dos. Venga. Aquí deberíamos poder construir, ¿no? Deberíamos construir algo por ahí, sí. Vale. Tenemos 1.500. A ver, yo creo que a base de ampliar la capacidad naval deberíamos poder hacerlo sin demasiado problema. Mira, aquí hay más recursos. Oh, tejedores generados de casco. Vamos a por la capacidad naval. De momento. A ver si podemos llegar a los 2.000. ¿Y esta está viajando o cuál es? Si tengo uno aquí, tío. ¿No? Vale. Hay que investigar esto. ¿Aquí llega? No. Ojo, aquí. 500 moviéndose. ¿Esto es nuestro ya? Todavía no, pero debe estar a puntito. Más cosillas que vea yo. Ojo, y mulgarón, tío. Qué brutal. Mira. Esto lo tenemos. Ahora tenemos recursos estratégicos, lo cual nos debería permitir, de algún modo, utilizarlos en algún edificio interesante. Ojo, aquí hay unos 4 de comida, tío. Podemos construir esto, pero espérate. Vamos a hacer aquí laboratorios, ¿ok? Porque así especial aquí, ¿qué podemos hacer? Planta de vetario. Vale, estoy a construirlo. En realidad solo la planta de vetario. ¿Y dónde podríamos? En Andrómeda, quizá. Quizá haya llegado el momento de eliminar casillas, ¿eh? Aquí, vamos a hacerlo. Vale, no podemos más. Vale, en Andrómeda haremos una de vetario seguro. Vale, tú estás libre. A ver. Claro, es que aquí ya no podemos hacer nada más. Necesitamos que me investigue este planeta, a ver si hay algo interesante. No, pero creo que no va a encontrar nada, ¿eh? Muy bien lo de la automatización, la verdad. Me gusta que metan estas cosas. Eh, mira aquí. Trescientos uno, vale, vamos a ahorrar. Eso está muy bien. Tarán, vale. Efectivamente aquí no hay nada. Vamos a probar suerte aquí. Vamos a investigar eso primero. Vale, construiremos ahora lo de aquí, lo de Afchisan. Y hay que empezar a hacer ya un poquito más de flota. Acabar con esos piratas y después probablemente invadamos a esta gente. Ya iremos a ver por cuántos planetas, porque los malditos se han expandido bastante. Quizá no deberíamos haberlo desdejado, pero como aquí jugártela es jugártela. No sabes nunca muy bien. Es que no me lo quiero llevar de aquí de momento, la nave de construcción. Así que a ver si son rápidos. Aquí hay varios, es interesante. ¿Qué ha dicho? No sé. Vale, construye eso. Y tú... A ver si encuentro algo en Sastran, pero no creo. Vale, está trabajando. Y esta sigue investigando por aquí arriba, ¿no? La otra científica. O aquí podríamos intentar colonizar algo. No, pero tardaremos un poco en colonizar cualquier cosa. Si hubiera algún planeta por aquí, si ves, sería lo suyo. Es que aún tengo las dudas de si las estaciones se expanden. Los puestos fronterizos. Vale. Está bien. Está bien. Y ahora... Investigar si hay algo por aquí. No hay órdenes. Espero que sí, tío. Vale, efectivamente hay algo. Vamos a ir construyendo. Y se ha mejorado. Una nave científica. Vamos a ponerla a explorar. A ver dónde se va. Aquí. Ah, mira. Me había dejado ese planeta. Pues menos mal que se puede automatizar, macho. A ver. Curán, cuidador de las garras naranjas o algo así. Nuestra antigua orden la fundaron a Zeones las diversas potencias galácticas que había en auge en aquel momento. Nos dedicábamos a la conservación de todo conocimiento. En un esfuerzo por impedir que la galaxia se sumiera en una era oscura de extinciones en Masi y Barbarí. Fracasamos. Ahora quedamos pocos. Pero no por ello estamos menos comprometidos con la misión de nuestros predecesores. Estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento con vosotros. Por un precio. Vale. Pues bien hallados. Vale, quiero hablar con estos porque creo que nunca he tratado con gente así. Aquí, en clave de cuidadores. Nos interesa cómo salir nuevas cartas estelares. Nos ayudéis en la investigación o habladnos de los misterios del universo. A ver, nuevas cartas estelares. Ahí podemos comprarlas. Ahí podemos comprarlas. 5 sistemas estelares por 500 créditos. Ojo, pues estaría muy bien ganar créditos por esto, eh. A ver, ¿qué más nos ofrecen? Investigación. 1000. Rendimiento de física, sociedad e ingeniería en 15%. ¿Misterios? Por 300 créditos. Nos dicen algo que no sepamos. Jolín. Pues ya estoy que verlo. En fin, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Gracias.